Debo decirles que hoy tenemos suficiencia financiera y por eso no admito por ningún motivo que se señale que en una reducción de presupuesto se reduce dinero para educación. La educación es un gasto, es una inversión, no un gasto. Y a ese concepto de los tecnócratas hay que oponer el concepto de la razón. La educación es la mejor inversión y hay que defenderla. Amigas y amigos, partan de la base de que este gobierno entiende como una de sus responsabilidades primarias, fundamentales y esenciales, la educación. Como dijo Mandela, el hijo de un campesino se convierta en doctor o ingeniero. El hijo de un maestro llegue a ser un doctor en ciencias y el hijo de todos tenga por derecho como equidad e igualdad el tener acceso a la escuela. Eso es la educación, lo que cambia un país, lo que nos permite tener un futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!